de armonizar. Es cierto que no hay un código penal en toda Europa que sea común a todos los países europeos, lo que está indicando únicamente de alguna manera armonizar y estar en la línea de otros países europeos. Cuando está diciendo Bermejo sobre el euroorden, las euroórdenes no tratan, no está dentro de ese acuerdo internacional ni el delito de sedición ni de rebelión y es por lo que no se les ha podido traer. Pero Ana, ¿qué más da? Si le reclamamos por un delito cometido en España, que nos lo traiga en España para ser jugada en España. Para eso tiene que estar dentro del acuerdo que estén esos delitos. Pero un jurista se va a tener a lo que marca la ley. Acabamos de ver en el mapa que ellos tienen delitos muy similares. Pero esos delitos a los que hace esa alusión sedición y rebelión en Europa marcan claramente que tiene que haber un caso de extrema violencia y fuerza. Es cierto que tal como está tipificado nuestro código, pues se hace alusión a formas violentas en cómo se han realizado golpes de Estado a lo largo de nuestra historia, que ha sido a través de la fuerza y siempre de militares que han querido cambiar el orden. Lo que es un delito de rebelión es cambiar el Estado, el Estado en sí. ¿Una declaración unilateral de independencia no lo es? No, no se cambió. ¿Qué ha cambiado el Estado? Sí, en el momento que hicieron la declaración de independencia estaban alterando. El Tribunal Supremo ha tenido serias, digamos, de cualquier manera poder probar esa fuerza y esa violencia. No han tenido serios problemas el Tribunal Supremo para poder probarlo. Pues que hubieran visto la tele como todos nosotros y habrían visto toda la violencia que se ejerció. Pero uno es lo que podemos opinar nosotros y otro es cómo está tipificado en el resto de códigos a nivel europeo.